En un drama y tensa situación se ha convertido el matrimonio que contrajo una colombiana con un ciudadano libanés luego de que el extranjero fuera deportado a su país en medio de los trámites que adelantaba la pareja para legalizar su permanencia en Colombia. Logreira denuncia que funcionarios de migración en Barranquilla y Santa Marta dilataron en repetidas ocasiones el proceso, enviándolos de un lugar a otro con la documentación requerida para finalmente decirles que el trámite no se podría llevar a cabo. Logreira denuncia que después de dilatado el proceso, hubo persecución por parte de los funcionarios de migración, lo que la llevó a sufrir un aborto espontáneo en donde la pareja perdió a su primer bebé. Blue Radio consultó con funcionarios de Migración Colombia, pero al momento no hay respuesta sobre el caso. Finalmente, la situación que en este momento atraviesa el Líbano genera preocupación en la pareja, ya que por el conflicto que se está llevando a cabo entre dicho país e Israel, el esposo de la ciudadana ya se ve afectado físicamente en uno de los bombardeos, lo que apresura la intención de poder lograr pronto el regreso a Colombia.